¿Qué pasa? Y ahora además con José Manuel Soto. O sea, Susana Griso ha contratado a los dos, yo imagino que para compensar, no sé qué ley científica o filosofía. ¿Pero por qué crees que Fran Rivera es progresista? Sí. ¿Vamos a traer un facho para que José Manuel Soto? No, pero Soto sabemos lo que es porque va con España por delante siempre. Y el otro se supone. Pero eso digo la compensación. No, todo es para compensar a su marido. Me aburre. El problema de Susana Griso es compensar los tuits de su marido, que no hay manera de arreglarlo. Están tan bien las revistas esta semana. Bueno, 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 Antonio adelante, Antonio adelante, Antonio adelante. Vamos a subir el Ola. El Ola, vamos a ver. Esto es el Ola. Teniendo esta familia real que tenemos, que es que es para enmarcarla. ¡Qué foto! ¿Qué reportaje gráfico en el interior, Federico? Porque hay que decir que todas las revistas dan las fotografías de lo que ocurrió el sábado en Covagon, en Asturias. Pero Ola tiene una gran foto central, creo que además en la página central de la grapa, si no me equivoco. En la que se ve a los cuatro miembros de la familia del rey. No, pues mira, me he equivocado. Pues es una en la que se ve a los cuatro, con las montañas detrás, un poquito más adelante. Pero lo bueno de todo esto es haber vuelto al periodismo antiguo. ¡Oh, oh, oh! ¡Esa, esa, esa, esa! Esa foto es espectacular. ¡Viva el rey, viva el oro! Pero tú fíjate, en el momento este que estamos de la inmediatez absoluta de la información, es decir, volver al periodismo antiguo de esperar a que salga el Ola para ver las imágenes del asunto. Oye, para verlas, sí, sí, es verdad. Porque ninguna cadena de televisión lo retransmitió. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¡Qué vergüenza! Son todas italianas y golpes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Televisión Española está para cerrar. La comisaria Mateo. Sí, desde luego. Antes también estaba para cerrar. Sí, sí, no, para cerrar está siempre. Si no está mayor que antes. Bueno, yo creo que sí. Paloma está abriendo un debate. A ver, a ver. Que la historia es que no dieron señal institucional. Es decir, yo te digo... ¿Eso lo tiene que dar el gobierno? Eh, claro. Claro, claro. ¿No da la casa real? Vamos a ver que el gobierno está con el golpe en Cataluña. Que sí, que sí, que por eso te digo, pero que creo que muchas, muchas televisiones... Lo pidieron. Incluso lo habrían... Sí, lo pidieron y lo habrían dado en directo. No, tampoco Telecinco hubiera podido mandar gente que le sobra dinero. Pero si es que... La Antena 3 todavía gana más. Hombre, social y te pusieron imágenes. Pero vamos a ver, 24 horas, que no tiene otra cosa que hacer, lo cortó a mitad para dar, que es donde empezaron a darlo un poco, para dar un discurso de Albert Rivera. Ya verás cómo el de hoy no lo dan. Que ha dicho a... Cuando le ha pedido la tesis. La tesis a Sante, que le ha metido una apuñalada, que se ha ido... Pero bien, a decir. Pero la cara de mala leche de Pedro Sánchez es alucinante. Pero es que la han pedido... Y Carmen Calvo. Pero cómo puede decir que la tesis está ahí y que se puede... Se está publicada, usted no está informado. Pero además es que eso... Es que es mentira. Claro. Pero bueno, además quiero decir que es una mentira que no tarda 10 días en verse. Patitas cortas. Es que ya sabemos que es mentira. Anda, que no ha habido gente que lo ha querido consultar. Y tanto. Y no es posible. Pero lo de hoy de Rivera, cuando parecía que el bipartidismo iba a triunfar, la nuez se ha cargado el cascanueces. O sea, le ha metido una tamparantán a Pedro Sánchez para que te enteres casado que ha sido magistral. O sea, en un minuto, dice Mariano Alonso, dice, con un poco de filibusterismo parlamentario... Es la palabra que se han ahora... El Parlamento está para hablar. Nada de filibusterismo. Aquí el filibustero es Falconetti, que dijo que montaba la moción para convocar elecciones y ahora dice que se quiere quedar hasta el 2030. Ah, bueno. Ya verás, como con la tesis vamos a las elecciones. A ver, pues estaría muy... Bueno. Es la clave. Yo creo que es la clave. Han encontrado una tontada, porque es una tontada. No, no, claro que es una tontada. Decía, ¿qué le importa a la gente? Pues Navantia, decía, la gente de Navantia le importa perder su empleo si no se venden las fracasas, las corbetas o lo que demonios sea. A nosotros no nos importa el máster, pero es con lo que se mueve la política. No estoy de acuerdo contigo, que a los padres nos cuesta un Congo los másters de los hijos y además nos aprueban y además les sirve. Pero esa es una cuestión secundaria sobre la basura de la educación superior. Hay que dar, hay que dar, hay que dar. Además hay másters que están muy bien, que precisamente por eso puedes cobrar más en otros países y tú tienes un máster con respecto a los sueldos de los otros colegas. Entonces claro que yo doy importancia a los másters y me parece tremendo esto. Pero no los másters en general, estoy hablando del asunto. Es mi fuente, es casado un montón. Por eso me parece tan tremendo que esta gente que se supone que son, están al servicio nuestro, que se supone que están a nuestro servicio, y vuelvo a repetirlo, que sean tan caraduras, cuando vuelvo a insistir, hay mucha gente que los másters les cuesta mucho. Déjame aclarar una cosa, Paloma. Y la carrera, porque nos llaman, y la carrera, y la carrera. No le sirven de nada, son media línea en un currículo para hacer política, nada, no le sirven de nada. La tesis de Falconetti, sí, porque la tesis te hace doctor y te habilita para ser hasta catedrático. Hasta catedrático, claro. Hasta catedrático, y es para eso la hace. Y el problema es que no la hace. Y la historia de esta historia es que esos másters son ridículos, y por un máster no. Pero cuando un tipo se inventa con el piquete de ejecución de Escolar y el camarada Gorilas en la niebla, montan las ejecuciones para ser ejemplar una historia clarísima dirigida dentro de las cloacas del PSOE contra el montón, que como era una lianta le estorbaba a alguien. Se la cargan, no sé si para ir luego a por Casado o simplemente porque estorbaba, porque es muy lerda. Y va, y ella miente descaradamente, cosa que es distinta de lo de Casado. Pero el presidente del gobierno la apoya porque no mira. Y cuando sale esta mañana, cuando se pone a hablar, va Rivera y le dice, quiero ver su tesis. Pero ¿quién ha puesto eso en marcha? ¿Quién es Escolar? Escolar es Garzón, es Boye, es la ministra de Justicia, es este gobierno. Una cifuente se va a cargar a los suyos, ¿eh? Claro, ¿quién es la sexta creada por Soraya? Es Podemos, es el PSOE, es este gobierno. Son ellos los que han creado esta línea, digamos, de excelsitud moral. ¿Así, moral? Pues tú el primero. Pues tú el primero. ¿Dónde está tu moral? A ver, la tesis. Es la esencia de la purga stalinista, acaba con lo suyo. Exactamente. Lo único que hizo bien Stalin, porque todos los de Stalin merecían morir. La pena es que quedaba uno vivo, que era él, claro. Pero todos eran asesinos y merecían morir. Bueno, realmente, el hola es de comprarlo ya. Quiero destacar, aparte del que has mencionado tú, Federico... No, pero es que el reportaje de Asturias es fantástico. Que nos han hurtado en televisión. Y en el que descubrimos cosas que no sabíamos, como por ejemplo que les regalara una yegua, eso sí lo sabíamos, pero que la han llamado Xana, en homenaje a un hada. Bueno, una Xana, que yo creo que ahí Leticia no sabe. Xana. Xana. Las Xanas son brujas. Sí. Brujas buenas, pero brujas, ¿eh? Sí. Brujas guapas. Yo creo que ahí Leticia no estaba bien informada. Yo es que me acuerdo cuando se liaron en la película AOM, Ana Belén y Víctor Manuel, que la rodaron en Asturias, que aparecía Ana Belén en un bikini irresistible. En la tierra de él. Irresistible, que ahí se liaron y tal y cual. Pues entonces Gonzalo Suárez, que es un tío muy culto y tal, pues hablaba de que a él le gustaba y hay una cosa como de presencias raras en el bosque que están mirando con los a ver a Ana Belén en bikini con 19 años. Pues en fin, pero bueno, y ahí salió a aclaración que hay una tradición, que es verdad, en Asturias, ancestral, de algunas, por ejemplo, el rito de la cubade, que es que el marido, cuando la mujer está de parto, se pone en la cama y se pone a fingir los dolores mientras dura el parto. Eso es real en Asturias, que hasta principios de siglo, era un rito arcaico local. Y las sanas, como brujas, que están en Asturias, llueve tanto, pero están en los ríos, como suelen estar las hadas y los elfos y estas cosas, las sanas son las brujas, digamos, de Asturias. No son las meigas, porque las meigas pueden ser malas de Galicia. Las sanas son otra cosa. Pero son buenas, no como la astra, ¿no? Son buenas, pero brujas. No, no, la astra es muy mala. Bueno, pues además de ese reportaje, me gustaría destacar otros dos documentos gráficos inigualables. Tengo para todos. Para mí, por ejemplo, vemos a David Beckham. Bueno, bueno, bueno. Es la familia más guay del mundo. A mí también. Ya cuando se juntan con Guy Ritchie, ya. Tengo ya foto nueva para poner en mi despacho, como digo ya aquí. Pero ¿por qué se pintan esos... Da igual. Y luego tenemos a la mujer biónica. Si yo tuviese que hacer una mujer y elegir trozos, ya sabes que me quedaría con los brazos de la reina de España. Y ya he elegido con qué trasero me quedaría. Georgina luce un tafanario, como dices tú. Tiene el culo demasiado grande. ¿Cómo que demasiado? Pero ¿cómo que demasiado? Ese concepto dedicado a esa zona del cuerpo es absurdo. Esto es como decir, es un cielo infernal, no. O es cielo o es infierno. Hemos ya llegado al momento en que el culo es como el dinero y estar delgado. Es decir, nunca es demasiado. Bueno, después de las Kardashian... Aunque al lado, viendo a un sulacordero, creo que sí es demasiado estar así delgado. Pero las Kardashian son todo quirófano y cirujano. Pero esta señora es de sentadilla. Eso es como Jennifer López. Jennifer López lo tiene así. Hombre, que de vez en cuando harán algún ejercicio para realzar aquello. Pero es la cosa. Que tiene la cara de las blancas y el culo de las negras, que es lo que nos gusta a los hombres. Esto es sentadilla en Bosu, de hecho. Pero porque la he visto hacerlo en las redes sociales. Y luego para terminar... Georgina se ha convertido absolutamente ahora mismo en la número uno. Yo la sigo en Instagram. Y además las posturas que tiene... Hay una foto, que no sé si la habéis visto, que está con una máquina de estas de... De tragaperras. De tragaperras. Y entonces está puesta de tal manera que el culo, porque hay que decir culo. Esto no es... No, no, es hipócrita. Es un culo. Está puesta de lado. No debe ser. Y realmente es impresionante porque, claro, puede llegar también a haber confusión. Lo que gusta en Italia es... Pero es impresionante esas fotos. Está luciendo esa imagen, efectivamente, de mayoritaria. La mediterránea, pero si es que además lo que diferencia al norte del sur, Estados Unidos, del Mediterráneo, de las civilizaciones latinas y romanas, es que a ellos les gusta lo abultado por arriba. Y a nosotros por abajo. Siempre. Pero eso siempre, o sea, no es de ahora. Para terminar mi repaso a la revista Hola, ya sabemos gracias a ella qué tipo de celebración ha hecho Victoria Federica de su cumpleaños. Son imágenes en las que la vemos con melena muy larga y minifalda muy corta. Y en las que está entrando en el Palacio de la Zarzuela, acompañada por su primo Juan Valentín. Dice Hola, además, que tiene constancia no gráfica de que la infanta Cristina y sus otros tres hijos también pasaron allí la fiesta. Y por la noche se fue con su padre al restaurante Ten con Ten y obtuvo un regalo, dice Hola, muy habitual para niñas de su edad. Unos manolos. Ojalá es porque los manolos. Bueno, pero pueden ser bajos. No, 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 pero es porque los manolos, ¿no? Porque Jaime de Merichalar en su momento, la tienda que se montó en Serrano, la puso, la llevaba su hermana, su hermana, creo que se llama su hermana Amalia. Amalia. Luego él tiene ese socio, que yo fui la primera vez con Merichalar, que me levantó el dedo y luego nos hizo... Amalia es la cuñada, Amalio es el hermano. ¿Cómo que te levantó el dedo? No, pero la hermana también se llama Amalia. ¿Levantó el dedo como Pedro Sánchez? Sí, así. O como... Como Pedro Sánchez. Sí. Dada la altura de Merichalar, pues... Como el Papa Cardenal. Sí, sí, sí. Y en esos momentos es cuando te sale un poco la prepotencia, que dices, bueno, hago esto y me puede... Y me sacaba tres cabezas para algo que no me acuerdo qué era y después ya a partir de ahí le dije... Uy, yo me he peleado siempre con gente grande y si me lo sé. No, 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 pero que vamos, que a mí no me había levantado el dedo ni mi padre. Y luego nos hicimos... Tuvimos... Hemos tenido muy buena relación. A mí es que me parece, al final, una persona... Creo que es un equivocado de la vida. Sí, pero que le han ofrecido... Como dicen los adolescentes. Como dice Carmen Jara, que lo estamos universalizando. Lo dicen los adolescentes. Le han ofrecido de todo a este señor, os digo, de reportajes y demás, y es una persona absolutamente de verdad discreto. Y además, otra cosa bonita, sigue firmando con el boli verde. Es discreto por la cuenta que le trae. Es discreto ahora. Pero a lo mejor otro no lo hubiera hecho. Las cosas como son es verdad. Y le habían ofrecido... Con esos plots de nubes y cielos celestes. De Tommy Jailfiger, ¿eh? Que iba con el patinete atropellando a la gente. Pero que estaba mal en aquel momento, Federico. Había tenido el ictus. Y paramecios. Bueno, pues si tienes un ictus... Sí, sí, sí. Cuando el paramecio... No, no, no. No, no, es verdad. Bueno, pues si has tenido un ictus, no vayas con un patinete loco por serrano. Había tenido el ictus y entonces... O sea, no iba devorado y el guardaespaldas iba echando el gofe. No puede hablar. Es el padre de dos herederos a la corona del rato. Aunque sea lejísimo. Que tienen que liquidar. Por cierto, aquí que tenemos a Carmen Duerto como defensora de los derechos dinásticos de... Bueno, que compare precisamente en la portada de Lola. La princesa de Asturias y la que sería la princesa de Asturias. Sí, es verdad. Y que recapacite. Porque la corona es una institución y es una estética. Es un grito, es una liturgia. Y la belleza es esencial. Pero hemos tenido reinas feas. No creas, no creas. María Cristina era feucha. María Cristina no era la reina. No era la regente. María Cristina de Suecia era horrorosa. Lo que pasa es que Greta Garbo la ha hecho guapa. Pero, por ejemplo, Isabel II de joven era muy guapa. Muy guapa. Muy atractiva. Isabel la Católica era guapísima. Juana la Loco era guapísima. Y Ena, aunque fuera con sorteo. Y Ena era guapísima. La eligió por votación el ABC como la reina de España que más nos convenía. Y va, y el halitóxico de Alfonso XIII se casó con ella y era hemofílica. Bueno, hacemos una pausa. Recomendamos MR House para todas esas personas que estén pensando en vender su casa porque nos la compran al contado. Sí, efectivamente. Porque te pagan al contado. Esta cosa de mi casa vale... No, tu casa vale lo que den por ella. Y cuanto antes lo pilles, te van a subir los impuestos. Y Falconetti, no con la tesis, no convoca elecciones. Antes de fin de año nos van a subir los impuestos de una manera brutal. O sea, que haz lo que puedas ahora e invierte. Bueno, pues ellos se hacen cargo de la hipoteca, valoran nuestra vivienda completamente gratis. Y ponen a nuestra disposición un asesor inmobiliario que nos va a ofrecer un servicio integral personalizado con las últimas tecnologías. Apunten este número, el de MR House 91 412 69 37. 91 412 69 37. O más sencillo todavía, MR House es su página web. Y tienen sede en la calle Goya número 62, aquí en Madrid. En pleno centro de Madrid, cerca del corte inglés. Muy cerca nuestro, Rosa. Pues claro, un cogollo del meollo de la capital de España. Venga, una pausa y vamos al bullying, al moving, a la italianofobia. Cantar a Antonia Delate. A mí a Antonia me encanta. La que hemos liado un poquito. Vaya rictus que tiene. Sí, sí. Yo no sé si ella, en realidad, yo no sé, antes que Risto Meijide estaba Antonia Delate. ¿Para qué no se les ha ocurrido fletarla? Pero es que es muy guapa, claro. Claro, pero además tiene ese rictus de mala, de mala. Que no es mala, ¿eh? No es tan divertida. Yo no digo que sea mala, digo el rictus. Hombre, la portada de lecturas, vamos a ver. Está guapa. ¿Esta mujer te va a dar dinero o a quitártelo? No, no me contestes ahora. Esa es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Antes, con la garantía de Galería del Coleccionista. ¿Por qué, por qué, por qué, quieren saber mi vida brindando? Pero por él o por qué, por qué y por qué, si a nadie, a nadie le importa nada. Yo soy igual peregrino sin dejar de cantar y vivo mi destino igual que los demás. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Vamos a ver, ¿por qué, Antonia Delate, te dices que es tu favorita, no? Hombre, mi favorita en este Mastercheville, sobre todo, con estas cosas que dice, que en lectura, en una entrevista estupenda que le hace Luis Nemo Lato, dice que le han hecho móvil, que le han acosado. Acoso, que queda mejor. Porque móvil no sabes lo que es, pero acoso. Ella, además, la pincha Nemo, le dice, ella dice, no, como era extranjera y no sé qué, sí, a los extranjeros los echan los primeros, ¿verdad, verdad? Dice, ¿tú crees que hay italianofobia? Dice, sí, hay italianofobia. Pero luego dice que es porque era la mejor, entonces es meritofobia. No, no, cuando le dicen... ¿En qué quedamos? Es racismo, yo creo. Aparte es mentira, los italianos nos han gustado en España siempre casi más de lo que nos conviene. Lo que pasa es que yo creo que en este caso es un riesgo, porque claro, tú firmas un contrato, firmas una serie de cláusulas, cuando se señala y dices, oye, oye una cosa. Pero yo creo que esto es favorable al programa, porque yo no tengo ningún interés en ver el programa y ahora lo tengo. Claro. Para ver cómo se pelea con Carmen Lomana, porque le dice, dice que le decía, duelo de divas. Y dice, pero ¿en qué divas? ¿Vas a ser Carmen Lomana? Yo soy yo. Bueno, es que ella era la modelo titular de Armani. Hombre, por eso. Es que no tiene nada que ver. La historia de la T ha sido realmente una estrella. Y que ha llorado más que con la máquina de la verdad y que con Lecchio. Dice, o sea, que ha sido durísimo. En cualquier caso, una cosa es que dé audiencia ahora al programa y otra muy diferente, que haya firmado pues lo que te contaba antes. Ayer Alaska no me dijo ni pío. Yo, por favor, no puede decir quién ha ganado, pero a lo mejor. No lo puede decir. Es más, Alaska nos contó que Mario no se lo decía a ella. Fíjate. Pero es que dice que va a demandar. O sea, hablaba en sueños o algo, no sé muy bien por qué. Es que yo la demanda, insisto, que va a demandar a sus compañeros. Pero porque dice que con Boris, con Mario y con Santiago Segura y alguno más se llevaba bien. No, no, no. De Santiago Segura dice que es el peor. Que es el de las señaladas por la espalda. Pero si me ha parecido leer que Santiago Segura es el peor. Yo creo que ha dicho que sí, que es el peor. Y que he leído yo mal. Que es el peor. Luego dice que hizo equipo con ellos, pero antes previamente le ha atizado, pero bien. Ah, Santiago Segura. A ver, que esto también, que estamos hablando de que esto es un programa al que vas tú porque quieres, te dan dinero y te dan muy buen dinerito porque luego hay una cantidad como es Televisión Española, bueno, que se supone que para una, esto lo hace una productora que trabaja muchísima gente ahí. Y hombre, y te llevas tú tu buen dinero. Oye, que no he leído tan mal, ¿eh? Dice, entonces no te has llevado bien con nadie y dice, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, que Santiago Segura, Paz Vega y Suso Jones son las personas con las que he tenido más unión, con quien hemos hecho más peña. Y dos más arriba. Ya, ya, pero que dice eso. O sea, que primero la acosó y luego se llevó bien. Acosó y luego le ruego. Pero se llevaron mal y luego ya se hicieron amigos. Estaban en el mismo grupo. Ella dice que hacían equipos, luego al leerla completa la entrevista dice que al hacer los equipos, delante de ella le decían, muy bien, ánimo, pero que cuando lo hacía mal le cargaban las culpas. Vamos, tú eres abogada y alguien, y demanda a Pepito, el de los palotes, Perico, el de los palotes, por acoso. Y entonces dices, abogada, señoría, ¿cómo va a haber acoso si esta mujer dice, con tres líneas de diferencia, que Santiago Segura le acosó y luego que hacía equipo con él? ¿Dónde está la coherencia mental de esta persona? Luego hay una cosa evidente que le dice, dice, bueno, pero es que esto es un reality, ¿no? Claro. Y dice, es un talent show, yo he puesto el talent y ellos han puesto el show. Con un par. Claro, claro, claro. A ver las consecuencias que va a tener todo eso, digo, de cara a ella, ¿eh? Nada, que subirá a la audiencia. Ah, claro, es lo que yo veo. Sí, bueno. De cara a ella que a lo mejor ya no tenía ningún interés por verlo. Yo ninguno, yo por Mario, pero como ya sé que lo hace bien. Pues seguro que es el más divertido. Ah, no, sin duda. Seguro, sin duda alguna. Bueno, una notición que es relativamente reciente, no hay boda, se suspende entre María Jesús Ruiz y Jesús Ruz. Ah, por favor. El hombre que ponía el ojo y la bala y todo. Pero no me lo puedo creer que yo me esté bajando el pelo largo para el moño italiano. Pero si está, te queda muy bien así, ahí déjalo. No, digo a mí. No le toques llamar, que así es la cosa. Que yo me iba a dejar. ¿Desolados? Sí. ¿Los dos? ¿Eso qué? Además en el español que han llamado a, yo qué sé. ¿A Pedro Jota? No, a la de, ¿cómo la definimos? La modelo, ¿no? La modelo y, bueno, a María Jesús. Ah, que han llamado a, o sea, en jaleos. Es verdad que se llevaba. Yo no sé por qué llaman a asociar jaleos. Eso me da la impresión de que era una cosa como de vergonzosa o vergonzante, como diciendo no vamos a llamarle una cosa. No seremos como los demás. Y que es lo más leído, por cierto. Sí. El caso es que se han puesto en contacto con ella. Llevaba ya unas semanas diciendo los medios y los que seguíamos en redes sociales que no aparecían juntos y eso que son muy pastelones y muy dados a publicar fotos de sus escenas. Me gusta, pastelones quiere decir que están siempre arrimando material. Y ella no llevaba su alianza en su dedo anular. Ah, no. ¿Qué ocurre? Que la han llamado y ella ha contestado que sí, que han aplazado la boda, todo con un estado... ¿Por qué? ¿Por qué? No ha explicado razones. Y lo que ha dicho es que la relación de momento continúa. ¿Qué por qué? ¿Cómo que de momento? Pero si él es un Casanova, si él de Winnes Paltrow a Marflores pasando por todo lo más florido... Yo me lo creo. Me creo, me creo. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que ha tenido escarceos con Winnie y con... Y de Poo. Sí, sí. Con Tiger. Y con Carpanta. Y con el burro. Sí. Y con Ava Garnet. Perdón, Winnie. Sí, 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 también. Winnie. 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 ¿Sabéis cómo la llamaban ayer en... En Talavera? En Talavera, ya la llamaban a Winnie. La Winnie, pero con G. G-U-I. La Winnie. Winnie. ¿Y cómo crees que le llamaba el príncipe? La Winnie también. No, Winnie, simplemente. Winnie. Pues os digo una cosa, no sé qué diferencia. Si también estás con el príncipe, pues puedes tener tu lado oscuro y estar con este señor. Eso es verdad. ¿Ves? Eso es verdad. El lado luminoso también. ¿Ves cómo mis teorías te gustan? No, no, esa sí. Igual que la de Lucy, que no, no, no. No, no, que oye, que ya me has vencido una vez y yo he reconocido mi derrota. Yo pensé que eso no podría durar, porque los vi de una manera que era imposible, pero luego la cosa evolucionó como tú. Se llama discreción. No, no, no. Discreción. Como tú predijiste, al final, el roce, según cómo roces, engendra lo que engendre. Claro. El tema sexual, ¿para qué vamos a engañarnos? Y la bodega de Pedro J, que se le está bebiendo. Mira, ayer estuvimos con Miguel Ángel Silvestre y con Paula Echeverría, y estuvimos, porque era la presentación de un nuevo teléfono y todo esto. Un reloj, era el reloj. Y ya está, y el reloj y todo esto, sí. Bueno, pues, esto viene, quiero comentar que Miguel Ángel Silvestre nos estuvo comentando pues un poco cómo le ha ido en su periplo por Estados Unidos y las películas que ha hecho y demás, y ha hecho un spot, como sabéis, con Jennifer López. Y ayer lo contaba, y estaba estupefacto, porque dijo, dice, cuando yo entré para hacer el spot, que no la había visto nunca, y cuando iba andando, y cada vez que ya me iba acercando a ella, cada vez estaba más, era más guapa. Creo que es impresionante. Tiene pinta. Bueno, vosotros la habéis visto y hasta la habéis tocado, para ver si era duro. Sí. Yo recuerdo una vez que vino aquí hace muchos años, que vino precisamente... ¿Te lo has tocado a Jennifer López? Sí, sí. A ver, la tocamos varios. Qué mano más larga tiene. Y varias, y varias, y alguna que tú conoces muy de cerca, porque quiso comprobar si aquello estaba duro o no. Vino a presentar una historia cuando no era, pues estoy hablando como hace 15 años, y era además, no recuerdo qué era, pero luego nos llevaron andando por la calle Arenal. O sea, cuando... ¿Por la calle Arenal? Sí, 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 os estoy hablando, sí, sí. Era como Moisés, se abría en la sala. Iba hablando con el culo de pared a pared en aquel momento. Oye, os estoy hablando hace... Pues fijaros, yo estaba en la revista Tiempo, era hace muchos años, y entonces quiero decir que no era lo que era ahora. Pero ella se conserva de una manera apoteósica. Pues creo que es la que más trabaja, la más profesional. Bueno, ayer es que le puso, pero por las nubes le puso. Creo que es... ¿Y la ha habido que el quesos? No. Pero Silvestre no es el que sale con Olivia Mam, no, es el de Chenoa. No, ese es el de Chenoa, sí. No, ese es el de Chenoa. Oye, y la estoy viendo, la acompañanta de Luismi no está nada mal, ¿eh? No es Carmen, ¿no? No, no, no es Carmen, no. Os cuento. Es más, no es Agata, ni es Carmen, ni es Teresa Bueyes. Bueno, no me suena. A ver si es la cuarta que yo le dije. Vamos a ver, Luismi. Parece una venezolana brita, así de lejos. Tiene algo bolivachico. Y digo, vamos a ver, Luismi. ¿Tú qué quieres, introducir el Islam en Parla? Porque el Corán permite cuatro mujeres y aquí ya veo tres. A ver si es la cuarta que se está. Y además es un yo no me escondo, ¿eh? Que tiene una pinta de belleza, mora. Sí, yo no me escondo. Yo no me escondo una barrera, sí. Además. Le comenté a Luismi que tenía que tener mucho cuidado, que además es verdad que este verano ha pasado el listón, porque viajando a Palma, que a él no le gusta. El listón del unicornio. Sí, lo mejor es el unicornio. Y le comenté... Si Agata ha tragado el unicornio, ya cualquier cosa. Que si tenía, bueno, que tuviera mucho cuidado, por cierto, que tengo que decir que desguace es la torre, sigue funcionando y perfectamente. Y además, muy bien, muy bien. Porque milagrosamente he oído también que el administrador concursal, o una de dos, o se ha convertido en la verdadera religión de Luismi, que es el que sabe cómo funciona eso, o es un tío que es muy listo, cosa rara, un administrador concursal, que lo que hacen es hundir las empresas que administran. Pero que está funcionando perfectamente. Él llega, se levanta a las seis, está ahí a las ocho, siete y media de la mañana, y le comenté, digo, oye, pues que lo de los toros y tal. Y efectivamente me comentó, usted sí que ya había ido con una amiga, pero que lo sabía Agata, y que, bueno, que lo sabía. Esta es una, es más, yo creo que es una, también es una abogada, y estuvo en la fiesta de cumpleaños... También de bueyes, cuando ligue de Agata. Sí, sí. Y tiene dinero. Oye, pero ¿qué fue aquello? Aquello fue como la orgía constituyente. No sé, es como el barco ese donde se conocieron los reyes viejos. Sí, el barco del amor, el barco del amor. Bueno, entonces que no, que no hay temor, que lo sabe perfectamente Agata con quién va y con quién deja de ir. Ah. No, entonces iré a la revista. Sí, claro. No sé yo. No, pero antes, antes, sí. Ya, 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 sí. Ya, 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 ya. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. E.com Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, nos quedan pendientes. Por un lado, o la incluye el comunicado de Isabel Pantoja que desgranábamos aquí, que avanzábamos aquí el otro día. Y que es así. Y con la frase exacta que les dijo a los fotógrafos que no tiene nada que ver con arrojarles un carro de Ikea, ni siquiera lleno de estantería. Eso no son periodistas, son acosadores, son delincuentes, son descuideros, son asaltantes de la propiedad privada. ¿Tú no viste al tío que fue al programa de Sol Soles Suárez a hablar de ese asunto hablando de su compañero? Digo, pues que el compañero fuera como ellos, se iba a Pantoja y salgo corriendo. Y luego hay que decir, por un lado, que la entrevista de Bustamante la recogen todos los medios, eso que hicisteis en Ámsterdam, hasta hoy no se podía publicar. Le mete dos o tres pullas a Paula Echevarría, del tipo a... Bueno, fue ella la que... Yo me quedé callado cuando ella comunicó todo esto. O les dejo la casa... Perdona, le hice una exclusiva, ¿eh? O recuerdo la exclusiva de Ola, que además... A la gente se le olvida. Él hizo la exclusiva, la entrevista que tuvimos ha estado hasta hoy, en el Libertad Digital ya está, y lo que dejó muy claro es que la relación la había dejado él. Y entonces, al preguntarle qué le parecía la relación de Paula con Torres, digo, bueno, es que eso se ha sabido, porque a lo mejor yo tenía otra paralela y anterior a la de Paula. Y yo, ¿no? Un rencorcillo, así. Pero están divididos, sobre todo, que piensen que te ha dejado ella. Y te dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Qué soy yo la que le he dejado los cuernos? Y dejó muy claro que llevaban dos años sin nación, sin nada de nada. Que desde el 2013, como aquí lo han visto ese documento, desde el 2013, tienen un documento de separación firmado en un notario de Madrid, donde había 14 cláusulas. Y una de ellas, entonces, quiero decir que... Una de ellas era que no había relaciones. No, una de ellas, efectivamente, que estaban separados, y otra de ellas, que no podían hablar, por eso a mí me extraño tanto, aquel tema de hola, porque... Lo contamos en su día que... Que lo rompía eran 100.000 euros. Que dijo ella, mira, lo que te dé la gana y déjame en paz. Claro, pero eso es porque ya estaba prácticamente hecho el divorcio, entonces ya digamos... Y luego no está con esta chica, ¿eh? Con Yana, nada. Y otra cosa, Federico, que comentaremos mañana... Él lo dijo, no tengo novia, ni ganas. Eso nos lo dijo, y ha sido uno de los titulares que yo he puesto en la entrevista. Ni ganas, ni ganas, dice. Eso sí que no me lo creo. Vamos, ni ganas. A lo mejor eso lo he apostillado yo. Se ha divorciado de poti. Vamos, está muy claro que él quiere decir que no tiene. Había una película muy mala de los 70 que se llamaba La visita del rencor. Resentido, diría yo, ¿no? Os resentidos. Os resentidos, sí. El día C, hora H, las 10 de la noche, Las Campos, estrenan imagen, Federico. Pero me parece muy mal que lo hayan cambiado de día porque a mí me venía muy bien para hacer una columna de televisión, lo pueden mañar no todo. A ver, he visto su cara. ¿Cómo? ¿La de Carmen Borrego o la de... Claro, no, la de Carmen Borrego. Mejora mucho a Carmen la de Cabra. Os digo una cosa, el problema es que nos preguntaron a Calleja, dice, oye, ¿y si ahora te gusta más Carmen Borrego que te...? Bueno, os digo una cosa. Eso es un buen bloque. Está casada, está casada. Está espectacular. Ah, las cuñadas. Ah, sí. A ver, ayer en el programa de la Rosa... Espectacular quizá es un adjetivo... No, no, no. Pero está irreconocible, ¿eh? No. Que has dicho eso. A Carmen la conozco desde hace mucho tiempo, está como hace 15 años y es una copia de su hija. Está estupenda. No podíamos hablar en el programa de la Rosa de lo que nos parecía. Yo solamente pude decir que era impactante porque era previo la grabación para el programa este. Y de verdad que os digo que está muy bien. Pues qué bien. Pero menudo escándalo si estuviera peor. Hombre, claro. No, es que... Los dientes arreglados, no, hombre, pero que hay veces... Más que escándalo, milagro, porque vamos, ya... Pero que hay veces que te hacen una operación, hombre, y te cambian muchísimo. No, te cuesta hasta que se te recompone. Los ojos abiertos, los dientes, que fue lo principal, que le cambiaron. Me tenía mucha gracia cuando decía, sueño que los dientes van por delante de mí siempre. Es que llegan a dos niños antes. Es una imagen de juventud. Está muy bien, ¿eh? Los dientes adelantados. ¿Qué le han puesto? ¿Carillas? Sí, sí. Claro, porque para que... Se pone en uno de las líneas. No, no, pero que de verdad que os digo, ya lo veréis, la cara... Muy bien, a míster. ¿Qué Terelu, porque Terelu es la gran cosa que se ha hecho? Hombre, Terelu, yo no creo que se haga nada porque tiene el tema del cable. Sí, 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 lo ha dicho. Hombre, pero se puede hacer... Que lo dijo Mila el otro día, no ha venido Terelu, porque se está haciendo también. Sí, 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 que se está haciendo. Otra cosa es el pecho. No pasa nada, ¿eh? El pecho se lo tocado, pero lo otro es posible que se haya sometido ya a... Oye, que con una anestesia total no pasa nada. Pero Diego, tienes más preocupaciones, Federico. A ver si se está reuniendo un paciente médico en la Fundación Jiménez Díaz, pues para ver si sí o si no. Pero es posible que se haya operado el pecho, se haya sometido a la doble mastectomía. Y eso es lo que vaya a contar, porque es una operación que te permite a los 10 días relativamente hacer una vida... Hombre, y es que ya no te queda nada que... No, no, ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, lo vamos a ver. No adelantemos, no adelantemos acontecimientos. Y vamos al corte inglés. Vamos al corte inglés, que hay más de 600 marcas. Si queréis renovar el armario para el hogar, también tenemos muchísimos descuentos. Y, por ejemplo, pues unos buenos altavoces, ¿verdad? 20% de descuento en sonido. También venimos repitiendo que en el supermercado, pues mira, hoy, por ejemplo, hay segundas unidades al 50% de descuento. Y algunas hasta en 70 en el supermercado del corte inglés. Y 5% de descuento en libros complementarios. Pues voy a aprender inglés, pues allí los tienes. Anda. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos ahora con las noticias, con todo lo que ha pasado en el Congreso. Es una sesión, ha sido una sesión muy importante, hasta el punto de que si todo va, si todo cursa como debería, probablemente nos vamos a la elección generales por la estocada que le ha metido Rivera a la altura de la tesis central al camarada Falconetti. Pero después de todo esto, nos trae Margarita Celada, Divas y Divos y la gran María Calas. Es que no la ha habido mejor. No. Y luego, en la nueva sección, la que tiene por la noche a Yata Barili, a media luz, pues nos trae a un señor que empezó a hacer una novela en Twitter. Muy gracioso. Y hasta ahí dirán, muchos lo han hecho. No, muchos lo han empezado a hacer. Pero este, que se llama Manuel Bartual, este ha tenido un éxito absolutamente apabullante. Porque fue el primero en hacer una cosa así. Primero, y en gestionarlo bien. Y ahora ya ha dado el salto. Efectivamente. Ya con apoyos tecnológicos, Samsung y tan, ya está en la nueva dimensión de las novelas por Twitter. Tanto que poco, las tesis doctorales serán así. Bueno, es un formato. Ya no serán plagios. Serán intertextualidades. 140 caracteres, ya a algunos les sobran. Bueno, ya a la mitad de los ministros, la mitad de los ministros no llegan. No llegan ni a 120. El nivel de alguna es demótico, no. Sí. Yo creo que ese es el... El paquirrinismo, que es lo que hemos llamado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la ojiplática de justicia. Carita, carita. Está siempre así. Como decir, me ha hecho ministra Baltasar. Sí. Ya no. No, y luego sería la sevillana. Esa, la sevillana, ¿no? Estoy contenta que me ha hecho ministra. ¿Qué es la sevillana? Sí. ¿La sevillana, la que le han hecho ministra? No, no, la tremenda es la... Eso lo dijo Viviana, papá, que soy ministra. Sí. Y yo era experta en blanco. Eso es un hecho histórico. Un señor, en tiempos de Franco, en la decadencia, que nombró ministro a veces por error, que dice, mamá, me han hecho ministro, te lo juro, José. ¿Solis? No, no, Solís. Solís era ministro cuando Noé más o menos dejó el arca. Vamos a las noticias. Es, es, radio. ¡Sí, ascés! No, 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 no. ¡Vale, gracias! Gracias.